El presidente Gabriel Boric y la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se reunieron con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken. En el encuentro se abordó la crisis migratoria y la búsqueda de inversiones. La Corporación Chilena de la Madera y diputados de la Araucanía criticaron a Fiscalía y a la justicia chilena luego de que en Curanilagüe quedaran libres tres sujetos vinculados al robo de madera. En Iquique alerta la baja asistencia de las personas a los centros de vacunación. Llaman a no descuidarse porque en el último día seis personas fallecieron producto del COVID-19. Esto y mucho más hoy en Portavoz Noticias. Servicio de Impuestos Internos. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió este miércoles con el presidente Gabriel Boric y con la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola. En el encuentro se abordó la crisis migratoria, los derechos humanos, la crisis climática y la búsqueda de inversiones. El funcionario de la Casa Blanca aseguró que su país está buscando maneras de incrementar las inversiones y que Chile está muy bien posicionado en economía verde. El mandatario chileno, por su parte, calificó la reunión en redes sociales, donde a través de Twitter dijo que fue una muy buena conversación. Con el siguiente informe, les damos la bienvenida a Portavoz Noticias. A las 10 de la mañana de este miércoles, en la sede de Cancillería, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, se reunió con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En la cita, que tuvo una duración de una hora, se abordaron temas bilaterales, regionales y multilaterales, principalmente sobre medio ambiente y género. Como países amigos y aliados, compartimos de manera directa y franca nuestros puntos de vista, constatando múltiples coincidencias y áreas donde podemos avanzar de manera sustantiva en beneficio de nuestros ciudadanos y ciudadanas. En el ámbito bilateral, conversamos acerca de la oportunidad que representa la próxima conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas durante el 2023 y de cómo esta instancia servirá para realizar un balance de nuestros vínculos, aprender de las lecciones del pasado, algunas muy duras, y también proyectar el futuro de una relación bilateral fructífera. Vemos la fuerza, el dinamismo de la democracia de Chile, vemos el trabajo que han hecho pre-aproporación de la nueva Constitución, vemos el trabajo en pro de los derechos humanos, co-presidiendo el grupo de trabajo sobre Nicaragua y la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros vemos esto también en la posición que este gobierno ha asumido en cuanto a hacer que los países sean liberales, conservadores, de izquierda a derecha, para que estos países tengan que tener los mismos estándares con respecto a los derechos humanos y la democracia. No debe haber bloques ideológicos cuando se trata de defender principios. En el ámbito económico, el secretario estadounidense aseguró que se están fortaleciendo los vínculos con Chile, en paralelo al resultado del proceso constituyente. Por otro lado, evitó dar su opinión sobre la situación política de Chile. Nosotros estamos convencidos de que esta relación económica puede crecer todavía más y que nuestros dos países son socios nacionales y que nosotros también podemos hacer esto en la región. El secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Chile el pasado martes, ya que se encuentra desarrollando una gira por tres países con gobiernos de izquierda de América Latina. Horas antes de la reunión con la canciller chilena, el mandatario Gabriel Boric recibió a la autoridad en el Salón O'Higgins de la Moneda. En la cita se abordaron temas como la seguridad regional, la crisis migratoria y el cambio climático. Anteriormente, Antony Blinken se había reunido con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y se espera que mañana se encuentre con el mandatario peruano, Pedro Castillo. Gabriel Boric, por su parte, celebró la muy buena conversación que tuvo a través de redes sociales. Vamos al Bío Bío. El pasado domingo, en la comuna de Talcahuano, una pareja de adultos mayores fue víctima de un violento portonazo. La pareja salía de su casa en dirección a un templo, cuando dos antisociales los intimidaron y les quitaron su vehículo. Debido a esto, la mujer fue arrastrada unos metros. Debido al repudio transversal que provocó el suceso, autoridades y expertos de la región dieron una serie de recomendaciones para evitar y prevenir este tipo de delitos. TBU, Universidad de Concepción, nos da detalles. Son imágenes que no terminan de impactar y de generar impotencia. Un matrimonio de adultos mayores fueron los afectados en la población esmeralda de Talcahuano el pasado domingo. Delincuentes que no trepidaron en nada para sustraer el vehículo. De repente siento un golpe brutal por el lado izquierdo y una pistola bastante, no sé qué calibre, pero era una pistola bien grande. Todo fue captado por cámaras de seguridad. Pero, ¿cómo enfrentar estos hechos? Lo primero es que las personas no pongan resistencia si son abordados por un sujeto y tienen el vehículo abierto. Lo primero es entregar el vehículo, entregarlo a la especie para evitar una confrontación o evitar víctima, en este caso, ante un hecho delictual. Lo segundo es ideal transitar con las ventanas bien arriba, con las puertas cerradas. En el caso de que ellos vean gente sospechosa, la inmediación de su domicilio, de dar una vuelta más. El robo violento de vehículos como portonazos, encerronas y asaltos pasó de 2.707 casos entre enero y el 19 de junio del 2021 a 5.852 casos en el mismo periodo, pero del 2022. Un aumento del 116% según datos de la cuenta pública de este año de la Policía de Investigaciones. Es por ello el aumento de consultas para dar una mayor protección a los vehículos. Las películas aseguran varios espesores, 4, 8 micras. Y le pusiste una lámina de 4 micras, que en realidad nosotros acá esa lámina la instalamos técnicamente como un polarizado de seguridad. Para nosotros una lámina de 4 de micras, aparte de retener fragmentos de esquila de vidrio, el nivel de seguridad es súper bajo. Nosotros aquí instalamos 8 micras, 12 micras y 24 micras. Eso es lo que instalamos casi el común de hoy día a casi todas las personas, porque eso te da realmente un tiempo de reacción. A nivel psicológico, la afectación es considerable. No tan solo está el robo, sino lo emocional. Eso también se ve dañado. Pienso que no es casualidad. La crisis política, económica, social, jurídica, por la que pasa en nuestro país, ha generado el caldo de cultivo, el contexto que permite que esto ocurra. Y por otro lado, el ejemplo y también la recurrencia de los mismos eventos delictuales ha llevado a que se traslade a otras ciudades, como la nuestra, por ejemplo, producto del desplazamiento de bandas, que es una posibilidad, y también de bandas locales que inauguran su, digamos, su acción a través de estos hechos que son tan dramáticos y que afectan tan gravemente a las familias. El asalto al matrimonio de adultos mayores no es el único hecho que ha ocurrido en la región en el contexto de los denominados portonazos. A fines de septiembre, un juez de Concepción sufrió el robo de su vehículo en Penco, como también un conocido comerciante de la Vega Monumental que murió tras ser abordado por delincuentes que robaron su vehículo. Por esto, seguir las recomendaciones de expertos y prestar mayor atención a nuestro alrededor puede ayudar a prevenir un hecho que muchas veces cuesta una vida. La Corporación Chilena de la Madera reaccionó con molestia luego que el Tribunal de Garantía de Curanilagüe dejara en libertad a tres personas vinculadas con una banda dedicada al robo de madera. El presidente de Corma cuestionó el trabajo de Fiscalía y el de la Justicia, mientras que diputados de la Araucanía piden aprobar la ley de usurpación. Universidad Autónoma Televisión con el reporte. Carabineros detuvo a tres hombres tras ser alertados del robo de madera desde un fondo de forestal arauco en el sector San José de Colico en la comuna de Curanilagüe. Todos fueron formalizados por sustracción de madera y uno de ellos, además, por el delito de amenazas. Tras la audiencia, los tres imputados quedaron en libertad, lo que provocó la molestia de la Corporación Chilena de la Madera. El presidente de Corma, Juan José Ugarte, señaló que el gobierno, los parlamentarios y las Fuerzas Armadas y Carabineros están haciendo su trabajo y cuestionó el desempeño de la Fiscalía, del Bio Bio y de la Justicia. Esto es una burla para todos los chilenos. El gobierno, con el apoyo de Carabineros y Fuerzas Armadas, han hecho su pega. Los legisladores, sin distinción de izquierdas y derechas, han aprobado una nueva ley para perseguir y castigar de manera eficaz estos delitos de alcance terrorista. Pero al momento de actuar, fiscalía y tribunales fallan de manera incomprensible, expandiendo la sensación de impunidad y angustia de quienes vivimos en esta tragedia. Es el momento de actuar con unidad de Estado. Condenar la forma como ha estado actuando la justicia a propósito de las detenciones que se han hecho. Yo y seguramente los demás parlamentarios van a estar atentos respecto a la investigación que lleve adelante y que puedan justificar el hecho de que no se haya solicitado la prisión preventiva en esta ocasión, esperando que los resultados a futuro puedan significar que no solamente esta persona quede en prisión preventiva, sino que otras sean sancionadas y con ello dar tranquilidad y no siga este tipo de hechos ocurriendo en la región de Araucanía, en la macrozona sur y en el sur de Chile. El diputado Andrés Joanet indicó que se está avanzando contra los grupos delictuales que operan en la macrozona sur, pero precisó que aún falta mucho. Avanzamos en contra de esta banda organizada, pero falta aún mucho y tenemos, por ejemplo, que ahora avanzar en la ley de usurpación. Todo esto nos va a permitir reducir la violencia y la delincuencia y el terrorismo de la Araucanía. Nos falta mucho, pero creo que esto es un avance muy importante. Los abogados de la empresa forestal Arauco apelarán ante la Corte de Apelaciones de Concepción la resolución del Tribunal de Garantía de Curanilagüe. Con un juicio en la ciudad de Los Andes comenzó en la región de Valparaíso la implementación de la ley 21.057 que busca salvaguardar a niños, niñas y adolescentes en este tipo de procesos judiciales cuando son víctimas de delitos violentos o sexuales. BTV2 con la nota. Entró en funcionamiento en la región de Valparaíso la tercera etapa de la ley de entrevistas videograbadas la que permite resguardar a los menores de edad cuando son víctimas de delitos violentos o sexuales. Fue en Los Andes donde apenas centrada en vigencia se inició el primer juicio que debe apegarse a esta nueva ley cosa relevante considerando que marcará un precedente en la forma de llevar adelante procesos judiciales en que existan menores involucrados. Evitar su doble victimización cuando son víctimas de este tipo de delitos. Se va a hacer uso de esta herramienta y un menor víctima de estos delitos va a ser interrogado con esta nueva modalidad por una juez que está especialmente habilitada al efecto. No cualquiera puede realizar estas entrevistas videograbadas o participar de los procesos según esta nueva ley dado que la idea es resguardar a los niños, niñas y adolescentes y para eso se capacitó y certificó a jueces, fiscales, funcionarios policiales que serán los únicos aptos para intervenir en estos casos. Poder dar un mejor trato a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nosotros contábamos hasta este año el primer semestre con tres salas habilitadas en Quintero, en Quilpue y en Viñalmar y vamos a iniciar adicionalmente vamos a poder implementar durante estos primeros días en la entrada en vigencia de la ley adicionalmente salas en Los Andes, en La Calera y en Valparaíso. Son personas que pertenecen a tres instituciones el Ministerio Público, el Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones que van a actuar de intermediarias e intermediarios respecto de niños, niñas y adolescentes que puedan verse bajo un proceso judicial, penal específicamente y que requiere para estos efectos que se vean protegidos en sus derechos. Una ley que nace con el fin de entregar un entorno protegido para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales u otros delitos violentos, evitando toda consecuencia negativa que estos pueden sufrir con ocasión de su interacción en calidad de víctimas con las personas o instituciones que intervienen en las etapas de denuncia, investigación y juzgamiento de los delitos. Además de Valparaíso, su implementación comenzó en las regiones metropolitana de O'Higgins y de Los Lagos, quedando operativa con ello en todo el país. En la capital, el presidente de la República, Gabriel Boric, se reunió esta mañana con locatarios y locatarias del barrio Franklin para el lanzamiento de una nueva versión del programa de fortalecimiento de barrios comerciales. La convocatoria espera beneficiar a 40 barrios de todo el país. Los que resultan seleccionados recibirán un subsidio promedio anual de 25 millones de pesos para la ejecución de un proyecto de tres años. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 28 de octubre a las 15 horas por el sitio web www.cercotec.cl Nosotros pusimos el centro en la seguridad y la seguridad tiene diferentes caras. Estamos hablando de la importancia de la seguridad ciudadana, queremos fortalecer la seguridad ciudadana, recuperar los barrios. Estamos trabajando firme en eso en conjunto con las policías, pero por sobre todo con los habitantes, con los locatarios. Seguridad económica, que ustedes puedan tener un respaldo, que puedan tener una ayuda. Me contaban, por ejemplo, lo difícil que ha sido con el tema de las deudas, de las deudas producto de la pandemia. Que el Estado pueda ponerse ahí para sacar adelante a estas pymes que son las que entregan, además, más de la mitad del trabajo en Chile. Son ustedes los que mueven la economía y en conjunto con mover la economía mueven la cultura y la historia y van adaptando la cultura chilena justamente a los tiempos que corren y eso es tremenda, tremendamente valioso. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Portavoz Noticias. No se vayan. Paula creció en un país que apenas conocía la discapacidad. No se hablaba de derechos, tampoco de inclusión, pero a medida que Paula fue creciendo, nuestro país también iba cambiando. Empezamos a hablar de integración, de accesibilidad, de igualdad de oportunidades. Hoy, Paula tiene una vida plena y feliz. La inclusión de miles de personas como ella nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Volvemos para contarles sobre un buen negocio para todos los que habitamos el país, comprar en el comercio formal, porque el IVA que pagamos en cada una de las compras que realizamos en estos negocios se transforma en beneficios para nosotros y nuestras familias. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso esos emprendimientos que nacieron en pandemia se formalizaron y siguieron creciendo, porque comprar en el comercio establecido permite contar con los recursos que el país necesita. Desde hace 3 años, cada día es un nuevo viaje. No importan la distancia, el cansancio ni los contratiempos. ¿Quién no haría una abuelita por su nieto? Lo importante es que Hans nunca falte a su rehabilitación. La perseverancia de Elizabeth se forja desde el amor y la esperanza. Su perseverancia nos hace bien a todos, todos los días. Teletón 2022, 4 y 5 de noviembre y todos los días. Volvemos para contarles sobre un buen negocio para todos los que habitamos el país. Comprar en el comercio formal, porque el IVA que pagamos en cada una de las compras que realizamos en estos negocios se transforme en beneficios para nosotros y nuestras familias. Apoyemos a los negocios de barrio, incluso esos emprendimientos que nacieron en pandemia se formalizaron y siguieron creciendo, porque comprar en el comercio establecido permite contar con los recursos que el país necesita. Ya estamos de vuelta. Vamos con el reporte oficial de la pandemia de esta última jornada, en las que 6 personas fallecieron y más de 3.300 se contagiaron de COVID-19, con cerca de 31.000 exámenes realizados. Todavía hay 102 pacientes graves en las UCI de los hospitales y 70 están conectados a ventilación mecánica. Y aunque vivimos una nueva etapa de la pandemia con más libertades, el llamado es a no descuidarse, como está ocurriendo en Iquique, donde ha bajado considerablemente el interés por aplicarse la vacuna contra el virus. Iquique Televisión tiene los detalles. El interés por las vacunas contra el COVID-19 ha experimentado una baja considerable ante el fin del pase de movilidad que empezó a regir el 1 de octubre. Actualmente se ha visto una baja o un declive en la vacunación. El gobierno implementó que a partir del 1 de octubre se elimina el pase de movilidad y la mascarilla y ya se ha visto un declive bastante significativo en la vacunación. Si bien es muy poca la acción que se vive en el vacunatorio de Plaza Prat, aún hay personas que acuden para recibir su vacuna pero la cantidad es muy inferior en comparación a tan solo unos meses atrás. Probablemente con el pasar de la semana se vaya a ver una baja más significativa todavía de la que ya tenemos porque recién esta sería como la primera semana desde que el gobierno anunció que se va a eliminar el pase de movilidad. El vacunatorio seguirá activo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 17 horas donde cualquier persona mayor de 3 años puede acudir a vacunarse contra el COVID-19. En el Maule CENSE lanzó un proyecto de capacitación para zonas rezagadas de la región. Son 18 cursos para 450 personas pertenecientes a las comunas de Cauquenes, Chanco, Pellugue y Empedrado que permitirán aprender sobre comercio electrónico, marketing, gestión de empresas, elaboración de jabones o manejo de alimentos. TV5 de Linares nos cuenta más. Cauquenes, Chanco, Pellugue y Empedrado serán las comunas a las que CENSE en Maule fortalecerá en capacitación en el manejo de alimentos con el proyecto Transferencia y Apoyo a la Empleabilidad y Competencias Laborales. Es un curso que vamos a hacer de jabones naturales, verdaderamente naturales, lo que a mí me alegra mucho porque hace que volvamos a lo natural. Nos ha ayudado bastante en el tema de ir adquiriendo conocimientos en base a cómo gestionar nuestro emprendimiento porque si bien muchos emprendemos nos manejamos muchas áreas dentro de lo que es emprender. Se trata de las denominadas zonas rezagadas para 450 emprendedores se aprenderán técnicas e inocuidad en el manejo de los alimentos. Los cursos son diversos, hay de gestión de emprendimiento, de inocuidad, preparaciones culinarias, conducción y tienen una salida independiente lo que significa que se les entregan un subsidio de herramienta de 200.000 pesos para ser invertido en alguno de los proyectos con los que ellos o trabajan o van a trabajar o van a crear. Además contempla un subsidio diario de movilización de 3.000 pesos por día asistido. Una iniciativa de CENSE, Maule y el Consejo Regional que aportó 350 millones de pesos. Son atingentes a lo que la gente necesita para que ellos puedan emprender y obviamente mejorar la capacidad que tienen de atención a público también y de... Así que en eso estamos y seguiremos trabajando porque vendrán otras alianzas estratégicas para que el gobierno regional nos apoye también en otros proyectos que queremos impulsar. 18 cursos para estas cuatro comunas denominadas zonas rezagadas a las que se quiere potenciar en su base productiva. En la ciudad de Coyhaique el 2 de septiembre pasado un médico del consultorio Víctor Domingo Silva fue agredido con golpes de puño y pies por un sujeto. En ese momento los funcionarios del recinto alertaron que no es primera vez que ocurre por lo que exigieron mayor seguridad. A poco más de un mes finalmente se implementaron medidas para proteger a los trabajadores que se replicarán en otros recintos de la ciudad. Santa María Televisión con la noticia. A principios del mes de septiembre se conoció el caso del ataque de un usuario del consultorio Víctor Domingo Silva contra un médico de este recinto asistencial. El hecho generó temor en los trabajadores quienes incluso protagonizaron una protesta pacífica exigiendo acciones concretas para salvaguardar su seguridad. A un mes de este hecho se anunciaron diversas medidas para proteger tanto a los usuarios como a los funcionarios entre ellos la instalación de cámaras de seguridad al interior de este establecimiento. Pudimos dar respuesta digamos a esta necesidad muy sentida de los trabajadores de nuestro CESFAM de poder instalar cámaras de seguridad con grabación obviamente que nos permitiría dar mucho mayor seguridad a las atenciones del día a día. Se están tomando todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Como servicio reaccionamos se implementaron el servicio de vigilancia las cámaras. Los trabajadores valoraron las medidas que les permitirán realizar su primordial labor de manera más tranquila y segura. Estamos muy contentos en realidad como funcionarios de poder contar con estas medidas de seguridad. También estamos atentos a la respuesta que nos está dando el servicio frente a otras solicitudes también para los funcionarios y también para la atención de nuestros usuarios. Así que estamos ahí. Entendemos que todas estas medidas son de forma gradual no pueden ser todas inmediatas así que ahí estamos viendo también otras solicitudes que tenemos en carpeta. Estas medidas también serán implementadas en otros establecimientos de la red asistencial como el consultorio Alejandro Gutiérrez. Este fenómeno no ocurre de igual manera en las ciudades de Coyhaique, Porta Aysén como en otras localidades en Cocra, Chile Chico donde son muchos menores pero sí podemos mencionar que en el consultorio Alejandro Gutiérrez también se está avanzando en tomar esta misma medida ya hay cámaras instaladas, se va a trabajar en la instalación de guardias para equiparar un poco la seguridad que tienen los funcionarios y también las personas. Las medidas ya fueron implementadas buscando evitar nuevos hechos de maltrato y agresiones físicas como los vividos a principio de septiembre contra un médico del consultorio Víctor Domingo Silva de Coyhaique. Nos vamos a la región de los lagos porque en la comuna de Puerto Varas avanza el plan Lago Sin Huellas que busca monitorear periódicamente la calidad del agua del lago Yantquiwe. El Ceremi de Salud de la zona asegura que en las muestras tomadas todavía hay una leve presencia de contaminación por lo que ahora se buscarán las fuentes de estas emisiones. Vértice Televisión con la nota. El plan de monitoreo del lago Yantquiwe ya tiene sus primeros resultados. Recordemos que se trata de un trabajo conjunto entre la municipalidad de Puerto Varas y la Ceremi de Salud de la región de los lagos. Este último organismo a cargo del análisis de las aguas. Donde nosotros ya hicimos una primera toma de muestra que arrojó algunos niveles todavía dentro del límite pero sí en un par de puntos con presencia de contaminación. Todavía no en los rangos críticos pero sí con presencia. Y eso justamente la idea es poder focalizar el trabajo en todos los lugares donde se tiene que ir a la fuente porque la idea acá y el beneficio de este sistema es poder a través de los puntos donde se pesquisa que hay contaminación aunque sea pequeña pero hay se pueda hacer la trazabilidad desde donde está proviniendo y los cursos de agua que bajan desde los distintos puntos de la ciudad bueno cuál es el origen y eso es lo que entiendo está trabajando el municipio. El lago Yankihue es fundamental para el desarrollo económico y turístico de las comunas ubicadas en la cuenca de ahí el trabajo iniciado para lograr su descontaminación y que involucra todo un proceso. Es un programa permanente nosotros vamos a estar constantemente periódicamente excepto tomando estas muestras e informándolas al municipio el cual las va a ir subiendo a una plataforma y así la gente va a poder en línea consultar si el lugar en el cual está accediendo al lago tiene o no tiene en el último monitoreo presencia o no de contaminación. La intención es que para la época estival el lago Yankihue esté en condiciones sobre todo en la costa de Portobalas de permitir abrir las playas a la comunidad y visitantes sin el riesgo de acceder a las aguas con algún tipo de contaminación al menos por ahora se va por buen camino para proteger y conservar una de las reservas naturales más bellas del país. Para celebrar el día de la música este viernes 7 de octubre más de 30 artistas se presentarán en el Teatro Regional del Maule El show comenzará a las 18.30 horas y la entrada es completamente gratuita pero antes hay que descargar la invitación por internet Contivision nos explica más 6 sepantas e igual número de solistas o todos del Maule serán parte de esta celebración regional del Día de la Música y los músicos chilenos evento convocado por el Ministerio de la Escultura en las Artes y el Patrimonio y el Teatro Regional del Maule este se realizará este viernes 7 de octubre desde las 18.30 horas en el escenario principal del TRM un imperdible panorama con entrada gratuita previa descarga de invitación a través de www.vivoticket.cl Estamos todos y todas invitados a un gran encuentro luego de dos años de formato online vamos a volver a encontrarnos con 6 bandas 6 solistas la orquesta clásica del Maule en homenaje a nuestra gran violeta parra este 7 de octubre Día de la Música Chilena solamente tienes que sacar tu ticket en vivoticket.cl porque la actividad es completamente gratuita los esperamos a todas y todos y una sorpresa más tras un trabajo de residencia artística y bajo los arreglos del director musical de Inti Jimani Manuel Meriño cada una y uno de los solistas interpretará sus obras junto a la orquesta clásica del Maule esto significa que se fusionan dos estilos muy distintos que la música adopta a través del trabajo de la orquesta clásica del Maule junto con los diversos estilos de los músicos regionales por lo tanto se transforma en un trabajo de residencia donde durante una semana se preparan arreglos se ensayan y se produce un concierto integral que incluye lo mejor de estos dos mundos bajo la dirección de un destacado director invitado que es Pablo Carrasco y con la dirección artística de Manuel Meriño lo que buscamos es que este día de la música logre encontrar públicos diversos familiares públicos cercanos a la música adopta y cercanos también a la música popular de raíz y popular de los músicos regionales serán más de 30 músicos en escena los que darán vida a este concierto quienes testimoniarán sobre los distintos géneros de la música que se cultiva en nuestra región del Maule todo esto en el teatro regional de manera gratuita este viernes 7 de octubre a cuatro meses de una nueva edición del festival de Viña del Mar la alcaldesa de la ciudad Jardín Macarena Ripamonti reveló los primeros seis artistas que pisarán la quinta vergara entre los confirmados se encuentra el cantante mexicano Alejandro Fernández y el colombiano Camilo que debutará en el escenario Viña Marino a ellos se sumará la banda mexicana Maná la chilena Paloma Mami la argentina Nikki Nicole y el intérprete urbano Polima West Coast El festival se realizará entre el 19 y 24 de febrero de 2023 Con esta información que adelanta el verano despedimos el portavoz noticias de hoy No sin antes invitarles a visitar nuestro sitio web www.portavoznoticias.cl y a seguirnos en redes sociales Gracias por acompañarnos Un abrazo y hasta mañana Servicio de Impuestos Internos Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile Arcatel presentó Portavoz Noticias ¡Suscríbete al canal!